Buenas, buenas, queridos niños del primer curso de primera comunión, lección número 24 y última lección de este año Oye, la última lección, ¿saben qué significa eso, no? Que estamos, pues, muy cerca del examen Entonces, por favor, se los pido por favor, estudien El que no rinda bien el examen presencial conmigo va a tener que repetir el curso del primer año de primera comunión Así que que no sea por culpa nuestra que Jesús tarde más en venir a nosotros Que no sea porque somos perezosos para estudiar que Jesús tarde más en venir a nuestro corazón Bueno, y como es la última lección de este año Quiero hablarles de nuestra madre, de la Santísima Virgen María, de la mamá de Jesús Ustedes ya han escuchado hablar muchas veces, desde la primera lección casi Que estamos hablando siempre de la Santísima Virgen María ¿Y por qué? Porque es importantísimo, es importantísimo Así como Dios vino al mundo a través de ella porque se hizo hijo de ella Ella fue como la puerta del cielo que permitió que Dios bajara De la misma manera, si nosotros queremos subir al cielo Tenemos que entrar por esa puerta que es la Virgen para llegar Ella es la puerta del cielo, así la han llamado los santos Porta cheli en latín Bueno, ¿quién es la Virgen María? Ya saben quién es, se le da muchas veces el nombre de la Inmaculada Concepción La Virgen cuando se aparece en Lourdes, hace bastante tiempo Le dice, al final se presenta y le dice a Santa Bernadita Le dice, yo soy la Inmaculada Concepción ¿Qué significa eso? Que la Virgen, desde que era una... En la panza de Santa Ana, que es la mamá de la Virgen Desde que era una célula así chiquitita que después va creciendo Desde que era la primera célula adentro de la panza de Santa Ana Nunca, nunca, nunca tuvo el pecado original Ustedes saben que todos nosotros después de Adán y Eva Nacemos con el pecado original ¿Por qué? Porque somos hijos de Adán Y no tenemos la gracia en nuestra alma La Virgen fue desde el primer momento de la Concepción En que empieza a aparecer la primera célula que Dios crea El alma de la Virgen y la une a ese cuerpito que era chiquitito Pues desde ese primer momento La Virgen es inmaculada La palabra inmaculada In Significa no Inmaculada significa manchada No manchada Es... es... Desde el primer instante el alma está perfectamente blanca Inmaculada Está sin mancha Sin mancha de pecado original Entonces la Virgen fue preparada por Dios Como inmaculada ¿Por qué? ¿Por qué la Virgen resulta que de repente no tiene ningún pecado? Todo el mundo tiene Todos nacen con pecado A nosotros nos lo tienen que borrar por el bautismo Y la Virgen no ¿Por qué la Virgen no tiene el pecado? Porque Dios Padre la estaba preparando Para hacerla la madre de Dios Para hacerla madre de su hijo Jesús Que es Dios Por eso la Virgen es madre de Dios Porque es la madre de Jesús Y porque Dios sabe que va a ser la madre de Jesús Pues ya la hace Cuando la crea La crea perfecta Hermosa, limpia Así como nosotros cuando vamos a fabricar El sagrario Que es la cajita donde vamos a dejar el copón Pues lo fabricamos lo más hermoso que podemos Le ponemos oro Y lo arreglamos Y limpio Blanco Perfecto ¿Por qué? Porque ahí va a estar Dios Ahí se va a quedar Dios Pues de la misma manera La Virgen es inmaculada Para hacer un templo Para hacer la iglesia Para hacer el sagrario Donde Dios va a estar Pero la Virgen también es nuestra madre No solo es la madre de Jesús Sino que también es madre nuestra Ustedes saben como ocurrió eso O no Pues si lo digo Es una historia larga Que empieza desde el nacimiento de Jesús Cuando la Virgen pues tenía que ir a cumplir unas ceremonias legales Que obligaba la ley de Moisés Tenía que ir a presentar al niño Jesús Ofrecerlo en el templo Y para que no se lo queden en el templo Lo tenía que rescatar con dinero Pagarlo Pagarlo con dinero La Virgen cuando fue al templo a hacer eso Que era a los 40 días que había nacido el niño La Virgen fue a hacer eso Ese es el cuarto misterio gozoso del Rosario La presentación del niño Jesús en el templo Y la purificación de la Santísima Virgen Purificación legal Porque la ley lo pedía Pero la Virgen ya era inmaculada Era totalmente pura Entonces Pues resulta que cuando llegaron al templo Había un hombre Que había pedido mucho a Dios Y Dios le había concedido la gracia Le había hecho saber Por una revelación interior Que no iba a morir Sin haber visto al Mesías Es decir Sin haber visto a Jesús Con sus propios ojos Era ya viejito Grande Y ese día Pues el Espíritu Santo Lo llevó al templo Le hizo decir Hay que ir al templo ¿Por qué? Porque voy a ver al Mesías Y cuando vio Que la Virgen llevaba un niñito Así chiquitito Acompañado de San José Tenía 40 días Imagínense Un mes y 10 días Recién nacidito Estaba Jesús Y cuando lo vio Inmediatamente el Espíritu Le hizo saber que era ese El Mesías Y se llenó de gozo Porque había esperado Toda su vida Ver ese momento Y una vez que lo había visto Ya no le interesaba más nada Estaba dispuesto a morir Entonces se acercó Con confianza a la Virgen Imagínense al viejecito Llorando de emoción Señora Permítame Permítame Madrecita Sostener Y la Virgen Que lo veía tan Viejito Tan venerable Tan piadoso Pues le entrega A Jesús Y el viejito Sosteniendo en su brazo Rompe a llorar De alegría De alegría Y empieza un cántico Que se conoce como El Nunc Dimitis Nunc Dimitis Ahora Señor Puedes dejar Las primeras palabras en latín Ahora Nunc Dimitis Puedes dejar Ir a tu siervo en paz A tu esclavo Puedes dejarme morir Señor Porque mis ojos han visto ya Al Salvador Que nos tienes preparado Que será como luz Para revelación De los paganos Y gloria Y gloria de tu pueblo Israel Tiene así una profecía De la grandeza Que va a tener Jesús Por supuesto que es Dios Ya desde ahora Pero como iba a cambiar La historia del mundo Cuando apareciera Y tanto así la cambió Que nosotros Que nosotros medimos los años Antes de Cristo Y después de Cristo Antes del nacimiento de Jesús Y después del nacimiento de Jesús Pero después de ver La gloria de Cristo Sabiendo que iba a tener Que morir en una cruz Y que iba a sufrir mucho Entonces de mirar al niño Se vuelve a su madre Y ahí se da cuenta Que la madre va a sufrir Un montón Y le dice He aquí que este niño Está puesto Para ruina Y contradicción de muchos Como piedra de tropiezo Y una espada De dolor Atravesará Tu corazón ¿Y en qué momento A la Virgen Le clavaron una espada En el pecho? Nunca Físicamente nunca Es un modo de decir El dolor tan fuerte Que iba a sentir la Virgen En su corazón ¿Y en qué momento fue eso? Pues eso fue En la cruz Cuando ustedes ven Que la lanza Del centurión romano Atraviesa el corazón De Jesús Para ver si estaba muerto Y se asegura De que esté bien muerto Esa lanza Que atraviesa La carne de Jesús Atraviesa al mismo tiempo El corazón de la Virgen La Virgen La Virgen Siente ese dolor De ver Y asegurarse Su hijo Está realmente muerto Su hijo Siendo Dios Murió por los pecados Del mundo Y antes de eso Un poquito antes de morir Jesús Viendo que iba a morir Y que iba a dejar A su madre sola Y que iba a dejar A sus hijos Nosotros Como huérfanos Pues entonces Decidió Dejar a la Virgen Como madre nuestra Y a nosotros Como hijos De la Santísima Virgen Y por eso Con el único apóstol fiel Que estaba ahí A los pies de Jesús Todos los demás Habían salido corriendo Por miedo Entonces Se dirige Jesús a la Virgen Mujer Así en cruz Ahí tienes a tu hijo Y dirigiéndose a San Juan Hijo Ahí tienes a tu madre Y ahí No solo se lo decía A San Juan Era se lo dijo A San Juan Porque era el único Que estaba al pie de la cruz Pero si hubiéramos estado nosotros Nos hubiera dicho también Jesús nos entrega Como madre nuestra A la que fue Su propia madre Miren Cómo nos quiere Jesús Cómo quiere salvarnos Que nos entrega A la mejor de las madres Del mundo Para que se encargue De nosotros Y nos cuide Como hijos Y fíjese Qué mal Qué mal Que nos hemos portado Nosotros como la Virgen Que la hemos hecho Llorar Muchísimo ¿Por qué? ¿Cómo le decimos llorar? Pero si yo a la Virgen Siempre le rezo Y soy bueno Sí Cada pecado Que cometemos Hace llorar A la Virgen Es esa espada De dolor Que atraviesa El corazón De la Virgen Cada vez Que ve Que Jesús Muere Por los pecados Del mundo Jesús sufre Por los pecados Y muere Para pagar Por los pecados Del mundo ¿Se acuerdan? Que lo vimos Lo explicamos Y la Virgen Pues Sufre En su corazón Y llora Lágrimas Cada vez Que se comete Un pecado Porque son los pecados Lo que mataron A Jesús Y lo que lo hacen Sufrir Incluso ahora Entonces ¿Qué tenemos que hacer Para honrar a la Virgen Que es nuestra madre? Para no tratarla tan mal Pues tenemos que empezar A portarnos bien A no cometer pecados A no ser la causa De la muerte De Jesús Y de todos los sufrimientos De Jesús Porque Jesús Sufre Y muere Por nuestros pecados Por los míos También Por los suyos Muere Jesús Por nuestros pecados Y la Virgen Llora Por nuestros pecados Entonces Tenemos que dejar De cometer pecados Y para honrarla 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 Tenemos que empezar A amarla Como madre Acudir con confianza Hablarle Con la confianza Que uno le habla A la mamá Mamá Necesito tal cosa Virgencita Ayúdame Porque soy débil Porque no quiero Ofender más a Jesús Porque no quiero Hacerte sufrir Amarla 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 Y rezarle Con confianza Ya digo Con esa familiaridad Con que hablamos Con nuestra mamá Hablar a la Virgen Ella es nuestra mamá Nos escucha Nos protege en todo En particular Pedirle la gracia De que conserve Nuestra pureza Es un mundo Que está atacando Constantemente De esa virtud Quiere manchar Nuestra alma Ella que es inmaculada Pues nos tiene Que protegernos Nos puede proteger Jesús la puso Para que nos proteja Entonces le vamos A pedir con mucha Confianza Que guarde la pureza De nuestra alma De nuestro cuerpo En particular Rezando el rosario Es la oración Que más le gusta A la Virgen Que le recen El Ave María Y el rosario Que tiene un montón De Ave Marías Pero también Se pueden rezar Otras muchas cosas Puedes rezar Por ejemplo Una ejaculatoria Inmaculado corazón De María Sed la salvación Del alma mía Eso es una ejaculatoria Son frases cortitas Que sirven para Rápido En cualquier momento Del día Uno puede decir Una ejaculatoria Y eso es importantísimo Porque nosotros No hablamos Con nuestra mamá Una vez al día A la mañana Y después No le hablo No le hablo No Le decimos Mamá tal cosa La otra Podemos ir para acá Te quiero mamá Si Uno va repitiéndole Habla Constantemente con ella No hace falta Tener conversaciones Pero si Una frase De amor De cariño Un pedido Si necesito algo Hablar Hablar con confianza La Virgen es Nuestra madre Jesús La obligó a ser Nuestra madre Mujer Ahí tienes a tu hijo Entonces hay que aprovechar Y sobre todo Lo que más honra A la Virgen Y lo que más gloria Le da a nuestra madre Es que imitemos Sus virtudes Porque de nada Serviría Que nosotros Pues la queramos Por madre Y nos crecemos Y seguimos siendo Igual de malos No Fíjense Los niños Son siempre muy parecidos A sus mamás ¿Por qué? Porque hablan Con el mismo acento De la mamá Tienen los mismos gestos Las mismas expresiones Pues así tenemos que ser Nosotros Nuestra mamá Es la Virgen Tenemos que imitar Sus virtudes En particular Tres Tres virtudes Que son Muy Pero muy Importantes Tenerlas Y que la Virgen Las practicó En un nivel Pero Mucho más allá De lo que podemos imaginar Inmenso En particular El amor a Jesús ¿Quién amó Más a Jesús Que su mamá La Santísima Virgen? Nadie La Virgen amaba A Dios Amando a su hijo Imagínense Pues nosotros Tenemos que aprender A amar a Jesús Tanto como a la Virgen Imitar ese amor A Jesús Que tenía Y que tiene Hoy en día La Santísima Virgen Tenemos también Que imitar Su pureza virginal La Virgen Que es inmaculada Que no tiene manchas En el alma Pues nosotros Tenemos que tener Horror A manchar nuestra alma Porque ofende a Jesús Y porque se arruina Nosotros Igual que la Virgen Vamos a ser por la comunión Vamos a tener a Jesús Dentro nuestro Vamos a ser Un sagrario Donde Jesús viva Cuando comulguemos Nos estamos preparando Para eso Por eso tenemos que ser Tan puros Tenemos una pureza Tan grande Como la de la Santísima Virgen Porque Dios Va a bajar A nuestra alma Como bajó A nuestra alma Y a nuestro cuerpo Como bajó al alma Y al cuerpo De la Santísima Virgen Cuando se hizo hombre Dentro de ella Cuando vivió Dentro de la panza De la Virgen Entonces Amor a Jesús Ser muy puros Y sencillez Y humildad ¿Qué significa eso? Que para ser santos Como la Virgen No hace falta Hacer cosas extraordinarias No hace falta Hacer 40 días De ayuno De ayuno A pan y agua No La Virgen No nos pide eso La Virgen Fíjense Probablemente la Virgen Nunca haya hecho Un ayuno De 40 días A pan y agua ¿Qué leemos Que hizo la Virgen? Pues Trabajó en la casa Sabemos que Cocinó la comida De Jesús Que lavaba su ropa Que quizás Le fabricaba la ropa Porque bueno En ese tiempo No era fácil Ya comprar Había que hacer Sobre todo Si uno era pobre Pues que Cuidaba a San José Que también le daba De comer Que hacía algún trabajito Para ganar algún dinero Extra para la casa Que era Muy caritativa Con su prima Isabel En particular Y lo habrá sido Con otros muchos Pero todas cosas Que podemos hacer nosotros Todas cosas Que podemos hacer nosotros Recuerden Ser santo No es hacer Más cosas No es agregar Cuatro rosarios En vez de dos O cinco O seis No Si quiero ser más santo Tengo que rezar siete Y si después quiero ser más santo Tengo que rezar ocho No 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 Ser santo es Hacer lo que tengo que hacer Hacerlo Cuando Lo tengo que hacer Porque si no Lo pateamos para después No Si después lo hago Después lo hago No Hacerlo cuando Lo tengo que hacer Y hacerlo Por amor a Dios Lo mejor que pueda Por amor a Dios Porque estoy trabajando Como la Virgen para Jesús Imagínense la Virgen Cuando tejía No sé Una bufanda para Jesús Porque en el invierno Hacía frío Pues Es una bufanda para Dios Tiene que ser La mejor bufanda De todo el mundo Y lo voy a hacer Lo mejor que pueda Y con más cariño Y bien prolijita Y bien juiciosa Si Porque era para Jesús Pues así nosotros Todo lo que hagamos Hacerlo como lo hacía la Virgen Para Jesús Lo mejor que podamos Por amor a Él Si Y fíjense que Estas tres virtudes El amor a Jesús Ardiente como nadie lo tuvo La pureza La pureza inmaculada Y la sencillez Y la humildad En las cosas sencillas Mucho amor puesto En cosas sencillas Como tejer una bufanda Que les decía recién Es lo que define El inmaculado corazón de María La devoción Cuando uno habla de la devoción Al corazón inmaculado de María Es la devoción a estas tres virtudes Que practicó la Virgen Es querer imitar Estas tres virtudes Que practicó la Virgen Y honrarla Porque nadie amó a Jesús Como lo amó la Virgen Nadie Fue tan pura Y tan inmaculada Como la Virgen Y nadie fue tan sencilla Y tan humilde Como la Virgen Entonces Tratemos de imitar Estas tres virtudes Que tanto le gustan a la Virgen O Si quieren decirlo más fácil Imitar El inmaculado corazón De María Y ser muy devotos De la Santísima Virgen Ser muy devotos Del inmaculado corazón De María Bueno Niños Yo los voy a dejar Como nuestro Señor Niños Ahí tienen a su madre Y le pido a la Virgencita Por favor Ahí tienes a tus hijos Por ello Cuídalos señora Que no se perviertan Que este mundo No los arrastre Que agarrados de tu mano Puedan cruzar Por esta calle Tan peligrosa Sin que los pisen Ningún carro Sin que tengan Ningún daño Para sus almas Darles la gracia De comprender Que más vale morir Que pecar Más vale morir Que manchar Esa pureza virginal Del alma Y del cuerpo Bueno Que Dios Me los bendiga Y si Dios quiere Y rinden bien el examen Hasta el año que viene Aquí